Si Zaragoza era la quinta ciudad de España, ahora resulta que ha escalado un puesto. Ana, eso es, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2023, Zaragoza roza ya los 700.000 habitantes, se queda en 694.000 porque ha subido más de 9.400 con respecto al año pasado. ¿Y esto qué supone? Pues que, entre otras cosas, se coloca en el cuarto puesto. Desbancaría a Sevilla, que quedarían 880 habitantes por debajo. Primer lugar, Madrid, Barcelona, Tercero Valencia y Cuarto Zaragoza. ¿Qué implica ascender a ese cuarto puesto? Pues aumentaría el número de concejales y, muy importante, aumentaría la financiación y también el acceso a más proyectos. Pero hay que decir, estos son los datos del padrón municipal, hay que ver qué es lo que dicen los datos del INE, que se publican un poco más tarde y que suelen contar a la baja, Miriam. Gracias, Ana. Bueno, por comentar este dato con sociólogo en mesa. Javier. Bueno, primero, habrá que ver si se confirman, pero en fin, la tendencia es esta. Yo quería hablar de la tendencia, ¿no? Primero, tendencia mundial. En las próximas décadas, el 75% de la población va a estar en grandes, en enormes urbes o en grandes ciudades como Zaragoza. La tendencia es esa. Y entonces, con estos datos de este padrón momentáneo, hay algo que para Aragón sigue siendo, a mí me sigue extrañando, y más viniendo de Huesca, no extrañando, me sigue siempre sorprendiendo. La población de Aragón general es 1.315.000. Somos 1.315.000 aragoneses. Bueno, el 53% de ellos viven en la ciudad de Zaragoza. O sea, de toda una comunidad autónoma, más de la mitad de esa población vive en una sola ciudad. Ese es un dato. Pero, ojo, es que el 74% vive en la provincia de Zaragoza. Para tres provincias, esto para los que venimos del extrarradio que diría aquel, pues siempre es llamativo, ¿no?, la concentración. Pero, claro, vuelvo a lo anterior. Es un síntoma de la sociedad del siglo XXI. Cada vez tendemos, equivocadamente o no, pero como ser humano tendemos, a concentrarnos en grandísimas urbas. Bueno, dos cositas que decidme, porque tenemos que avanzar. No, 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 es que estoy muy a loco. Si queréis decir algo, Carmen y Eduardo, que también quería decir, pero le voy a pedir un minuto. Un segundo solo. Esperando los datos del INE. A mí me parece que, además de lo que está diciendo Javier, que es verdad que la situación no es lo mismo Madrid, Barcelona, Valencia, que nosotros. Que es que, encima, Madrid, en esta comunidad autónoma es que es muy extensa. Y el resto, nos quedamos dos provincias ahí en la nada, de una manera residual. Y eso es muy preocupante. O sea, enhorabuena Zaragoza, pero eso es muy preocupante para la gestión de los servicios públicos en las zonas rurales y en las otras dos provincias, porque sale muchísimo más caro. Eduardo, rapidísimo. Pues a mí me sorprenden las tendencias suicidas del periodismo en esta comunidad. Es decir, esos datos no se pueden dar como se han estado dando hoy. ¿Por qué? Pues, hombre, el año pasado el INE le restó al censo de Zaragoza, al censo oficial de la ciudad, 9.384 inscritos. Pero es que en el 20 le quitó 32.181. En el 19, 39.044. Y en el año 2018, 40.024. Es decir, estos datos hay que dejar muy claras en las informaciones que es a falta, que es el primer sitio donde se dice en este programa de todo lo que he escuchado, ni en prensa escrita ni en radio, no lo he escuchado matizar en ningún sitio, que esto es una manifestación de parte del Ayuntamiento de Zaragoza, pero ningún sitio han matizado, tal como se ha hecho aquí correctamente, que esto es a la espera de que el INE te diga los datos. Porque, hombre, en un censo que te han llegado a quitar hace tres años 40.000 vecinos, pues igual los datos, hombre, pues tienen la credibilidad que tienen. No, 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 no.